Segorbe ha sido uno de los municipios escogidos para ubicar un punto de coordinación para la atención integral itinerante a la violencia de género en las zonas rurales y de interior y para la vida independiente. Tras diversas reuniones entre el alcalde de la localidad, Rafael Magdalena, y la directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, María Such, ya se han sentado las bases para establecer dicho servicio en Segorbe. El consistorio municipal cederá unas instalaciones y tas en el Palacete de San Antón para la ubicación de un equipo profesional de 10 personas que prestarán un servicio integral e itinerante de información, prevención y atención psicosocial de la violencia de género y la promoción para la vida independiente de las mujeres en las zonas rurales y de interior. Segorbe contará con un equipo de coordinación y dos unidades de atención que prestarán servicio tanto a la comarca de la Alto Palancia como al Alcalatén, Serranos, Camp del Turia y Alto Mijares. El primero de dichos equipos estará formado por una letrada y una auxiliar administrativa. Por otro lado, la unidad 1 se compondrá por dos psicólogas, dos trabajadoras sociales y una jurídica, y la unidad 2 por una educadora social y dos técnicas de integración social. Rafael Magdalena considera que este es un recurso muy necesario para la atención inmediata de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista. Agradecen a la Generalitat Valenciana que potencie sus políticas de igualdad para la prevención y la protección a las víctimas, en especial en las zonas rurales de interior, que habitualmente no son tenidas en cuenta y merecen mayor atención como medida contra la despoblación. Asimismo, el primer edil afirma que, por supuesto, el Ayuntamiento de Segorbe se va a volcar en preparar las instalaciones y facilitar todo lo necesario para que esta oficina pueda ponerse en marcha cuanto antes. Han reformado a nivel comarcal las políticas en esta materia y esta es una nueva manera de decir que Segorbe está a los 365 días trabajando por la igualdad. Gracias. Gracias. Gracias.